Si no es fácil conseguir que tus alumnos quieran entrar a un museo, lo difícil va a ser que salgan del Museo Sorolla, porque con el programa Sorolla entre nosotros, patrocinado por Obras Sociales La Caixa, ellos serán los protagonistas. El primer día, un grupo de hasta ocho alumnos se hará guiado por un educador en una visita muy particular por el museo. Además de la obra de Sorolla, descubrirá unos cuantos secretos sobre su vida y disfrutarán de un taller de dibujo y pintura que se acercará aún más a nuestro maestro. El segundo día, estos alumnos serán los guías de sus propios compañeros, haciendo de la visita una experiencia muy especial. La mujer del pintor nos ha acompañado durante toda la visita. Hemos conocido a sus hijos. Hemos visto cómo era un selfie en 1900 y en 1904. Parece que a Sorolla también le gustan los grafitis. Ha sido como estar un rato en la playa. Es una casa. No, es un museo. Una casa. Un museo. Es una casa-museo genial. Ven con tus alumnos al programa Sorolla entre nosotros. Infórmate en nuestra página web. Museo Sorolla. Un museo como una casa.